Como es de público conocimiento, la vía Panorama o Autopista Cali-Yumbo es una vía considerada peligrosa por el alto índice de accidentalidad o de siniestralidad que hay en ella debido a la cantidad de vehículos que transitan a diario por esta importante vía que es una vía que conecta al sur occidente con el centro y norte del país. Por eso le estamos recordando a los usuarios de esta vía que a partir del 10 de mayo se van a reactivar las cámaras de fotodetección móviles que ya venían operando, entonces a partir del 10 de mayo vamos a reactivarlas nuevamente. Estamos invitando a los usuarios de esta importante vía a tener cuidado con los límites de velocidad. Estas cámaras van a estar exactamente en tres puntos, uno en el sector Jumbo-Cali-Los Kiosquitos y en el centro de eventos Valle del Pasífico y sentido Cali-Yumbo en la cervecería Bavaria con un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Nosotros creemos en una movilidad más segura en nuestro territorio, en nuestro municipio. Por eso invitamos a que respetemos los límites de velocidad. ¡Gracias!